Seguramente eres muy joven como para saberlo y tal vez creciste ya sabiendo que existe Spotify Pero, ¿sabías que antes usábamos artilugios físicos para escuchar música? La tecnología detrás de la música ha evolucionado desde formatos físicos como el vinilo y el cassette Hacia formatos digitales como el CD, el MP3 y por último el streaming Te hago un resumen de los más relevantes Comenzamos con el vinilo cuya tecnología usaba la grabación mecánica del sonido En surcos de espiral sobre un disco de plástico Sus ventajas eran un sonido cálido y natural, alta fidelidad y durabilidad del disco Las desventajas era frágil y susceptible a las radioduras Así como un espacio de almacenamiento considerable, no portátil ya que era muy grande Seguimos con el cassette, cuya tecnología usaba una cinta magnética que almacenaba el sonido en forma de señales magnéticas Las ventajas eran portátil, compacto, fácil de rebobinar y editar Menor costo que en el vinilo Las desventajas era la menor fidelidad del sonido que el vinilo, susceptible a la degradación de la cinta Calidad del sonido susceptible al desgaste y se enredaba en la grabadora Que eso era bastante frustrante Pasamos al CD Se usa un disco óptico que almacena el sonido en forma de datos digitales Ventajas, alta fidelidad de sonido, mayor capacidad de almacenamiento que el vinilo o el cassette Resistencia a rayaduras Y las desventajas que tenemos con el CD es menor portabilidad que el cassette Susceptible a la rotura y este ya no permite la edición manual o la reescritura MP3 Es un formato de audio digital que comprime el sonido para reducir su tamaño sin perder calidad La ventaja, portátil, almacenamiento digital, capacidad de compartir archivos fácilmente a bajo costo Y las desventajas que tenemos con el MP3 actualmente es que la calidad del sonido es inferior a la de un CD sin comprimir Y la necesidad de dispositivos reproductores específicos Que vaya, actualmente la computadora y el teléfono pueden reproducirlo sin ningún problema Terminamos con Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music y más Son un servicio de streaming de música que ofrece acceso a una biblioteca de millones de canciones a través de internet Las ventajas es que tenemos gran variedad de música, comodidad de acceso, posibilidad de crear listas de reproducción personalizadas Y descubrimiento de música nueva Las desventajas que tenemos es que requiere una conexión a internet y una suscripción mensual Como ves, cada formato tiene sus propias ventajas y desventajas Pero la tendencia ha sido hacia una mayor portabilidad, comodidad y accesibilidad a la música ¡Suscríbete al canal!